¡Viva! ¡Viva la amistad entre México y Guatemala! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! De esta manera, el embajador de México en Guatemala conmemoró junto a la comunidad de su país los 201 años de independencia. Y la conmemoramos repitiendo el acto que tuvo lugar en 1810, en la madrugada del 16 de septiembre, en la que el padre Miguel Hidalgo y Costilla convoca a México, a la Nueva España entonces, a su independencia. La cooperación entre México y Guatemala es esencial. La lucha contra la delincuencia, erradicar la pobreza, tener un desarrollo económico y social más armónico, más equitativo, y todo eso es indispensable que se haga trabajando juntos. En todas las embajadas y consulados de México en el exterior se repite este acto. Que tiene lugar hoy, a las 11 de la noche de México, por el presidente Felipe Calderón, en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Además, cada gobernador mexicano lleva a cabo este grito de independencia en la capital de sus entidades federativas, y cada presidente municipal, cada alcalde, realiza lo propio en cada uno de los más de 4.500 municipios de la República Mexicana. La cooperación entre ciudadanos de ambos países es necesaria para el progreso de las poblaciones. De tal manera que estamos inexorablemente unidos y tenemos que vivir así, pero sacar ventaja a esa vecindad que tenemos. Aproximadamente 10.000 mexicanos viven en la actualidad en nuestro país, como Jorge Garduño, que radica hace dos años en Guatemala. Mi esposa es guatemalteca y ella vivió 36 años en México. Afortunadamente tenemos las raíces de las dos culturas, tanto la chapina como la mexicana. A la comunidad mexicana que vive en nuestro país le envió un mensaje. Que no pierdan sus raíces, que sigan siendo, que sigan siendo mexicanos.